Aquí ando emplumando algunas flechas Ando preparándolas para la cacería de pecarí Y aquí viendo los comentarios que me hacen en el canal Veo que Krypton Jr. ha comentado Está buenísimo el arco que le llevamos o le enviamos a su domicilio El arco salud, que es un arco de muy buena calidad Un arco bastante bueno Y le agradecemos bastante la confianza por su compra Y nos dice que si podemos hacer un reclamo de jabalí Ya me lo ha pedido una o dos ocasiones No sé si me está pidiendo el de jabalina o pecarí Que ya lo hice, le dejé en el enlace En la descripción del video o en su comentario Le dejé un enlace del video anterior que hice De los dos reclamos Del Box Hawk o del Feral Hawk O del jabalí europeo Y el de jabalina o pecarí Que es el pecarí de collar que todos conocemos Ahí le dejé el enlace en su comentario Este, voy a hacer el reclamo Del Feral Hawk o del jabalí europeo El marrano alzado Como lo conocemos aquí en el norte del país Para que vean como se escuchan Los sonidos que tienen que hacer Es un sonido muy, muy Este, es truendoso Es un tono que tienen que estar repitiendo Intercambiando tonos Y si es posible Si pueden Compren dos reclamos O tres reclamos Y siéntense dos o tres cazadores A hacer los tonos amontonados Para que se escuche la tracalada Porque los marranos alzados O el jabalí europeo Es muy receloso De la zona donde él anda Si escucha que anda otra manada Haciendo tracalada por ahí Se dejan venir automáticamente A quererlos correr O a pelearse con ellos Y esto es lo que ayuda A atraerlos Los marranos alzados O los jabalí europeos También se utilizan Algunas esencias Pero eso ya es a gusto De cada quien Voy a hacer los tonos Como los hacemos nosotros Para atraer a los Marranos alzados Y voy a poner aquí En la esquinita del video Voy a poner Un video que grabé Anterior a esto Para que escuchen El tono que estoy reproduciendo Y al mismo tiempo Que escuchen El tono Que voy a poner En el recuadro Para que los escuchen Uno solo Y los dos juntos Para que vean Lo que les digo Que se escucha mucho mejor Cuando son dos reclamos O tres reclamos Y aparenta ser La manada completa De los marranos Pues voy a hacer el tono Para este tono Se necesita mucho pulmón Porque Este es un Constante sonido Y es un constante Traqueteo Con el reclamo Para poder atraer A los marranos Lo voy a hacer yo Un sonido bajo Porque aquí no quiero Que los vecinos Van a creer Que tengo una granja De cochinos Aquí en la casa Pero Ustedes lo tienen que hacer Muy fuerte Muy estruendoso Para que los animales Lo escuchen a distancia Y se dejen venir Lo escuchen a distancia Lo escuchen a distancia La chica Y se dejen Lo escuchen a distancia Y se dejen Lo escuchen a distancia Y se dejen Lo escuchen a distancia pues eso es prácticamente lo que tienen que hacer ustedes ahora lo voy a hacer para que lo escuchen junto con el otro video los dos tonos juntos para que observen lo que les digo que se escuche como si fuera la manada completa y eso es lo que atrae a los barranos que se escuche como si fuera la manada completa los tonos se reproducen con soplidos suaves soplidos muy fuertes presionando la boquilla este para contener el aire y hacer que el tono se vuelva chillon evitando que salga el aire pues espero que el video les guste, les sirva lo pongan en práctica lo compartan, le den like y se suscriban a nuestro canal nos vemos en el siguiente video ya quedo tu video Krypton Junior saludos! saludos! saludos!